Vamos a bailar los señores y señores El maestro Pedro Gómez Unión Y el Unión 82 El amor de Salvador Bautista ¡Jajajaja! ¡Jubia! ¡Fuera blanco! El paso de los batidos ¡Uy! ¡Suy! 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 ¡Dice! Toquen, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Toquen, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Eso decía un bailador Que así moriría contento Eso decía un bailador Que así moriría contento Toquenme la cumbia, señor Toquenme la palma El día que me esté muriendo Toquenme la cumbia, señor Toquenme la palma El día que me esté muriendo Mírame bien, mírame vieja Mírame mujer, no se pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame mujer, no se pendeja Ya llegó El cantado perdido ¿Hace cierto? ¡Brando González! ¡En el timbal! ¡Suena! ¡Leo Ruiz! El trompetista original Que le truco de Cumbia y del Piroco Fue el trompetista original ¡Cumbia! ¡Cómo no! ¡Vayan a ser trompetista original! Toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Eso decía un bailador Que así moriría tu que Eso decía un bailador Que así moriría tu que Toquenme la cumbia, señor Toquenme la palma Que dice Toquenme la cumbia, señor Toquenme la palma Que dice Mírame bien, mírame vieja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!